5 beneficios del cremor tártaro o vitartrato de potasio que te dejarán con la boca abierta. El cremor tártaro es un polvo cuyo nombre químico es vitartrato de potasio. Es un sedimento que proviene del fondo de los barriles donde se envejece el vino, pero también se encuentra de forma natural en muchas plantas. Es blanco e insaboro y no contiene alcohol. Pero los detalles de seguro los puedes conseguir en Wikipedia si es que te interesa saber más. Lo que nos concentra aquí son los increíbles beneficios del cremor tártaro. ¡Empezamos! Número 1. Deja de fumar. La nicotina por lo general tarda de 48 a 72 horas en abandonar tu cuerpo, e incluso más. Lo cual es una muy mala noticia si no eres bueno lidiando con el síndrome de abstinencia. Pues el cremor tártaro, aunque parezca mentira, elimina la nicotina de tu cuerpo en un 2x3. Y para hacerlo más interesante aún, una semana de tratamiento con cremor tártaro cuesta la cuarta parte que una semana de parches de nicotina. Además, algunos afirman que este compuesto no solo elimina la nicotina de tu cuerpo, sino que hace que te disguste el sabor y olor del cigarrillo. Se suele tomar mezclada con jugo de naranja, cuando la finalidad es dejar de fumar. Una cucharadita mezclada en medio vaso de jugo todas las noches es una buena forma de comenzar. Número 2. Reduce el dolor de la artritis. 100 gramos de cremor tártaro contienen 2 miligramos de magnesio, un compuesto que regula las acciones de las células relacionadas con la inflamación. En otras palabras, si sufres de artritis, vas a amar el cremor tártaro. Se recomienda mezclar 2 cucharadas de cremor tártaro con 3 cucharadas de sales de Epsom para crear un baño. Sumérgete en una bañera con estos compuestos de 30 a 40 minutos, una o dos veces al día. O si tu artritis es localizada, sumerge solo el área afectada en una cubeta. Número 3. Alivia las infecciones del tracto urinario. El cremor tártaro alivia las infecciones del tracto urinario gracias a que ayuda a regular el pH de la orina. Esto crea un ambiente que elimina las bacterias que causan la infección. Mezcla una cucharadita y media de cremor tártaro con una taza de agua tibia. Agrégale unas gotas de limón y bebe esta mezcla una o dos veces al día para tratar tu infección. Número 5. Elimina el acné. Nuestro compuesto también es un increíble agente para luchar contra el acné en tu piel. Sin embargo, no vas a aplicarlo directo en el rostro o en el área afectada. En cambio, mezclas una cucharada de cremor tártaro en 8 onzas de agua o jugo de naranja y lo bebes una vez al día. En poco tiempo, verás los increíbles efectos que tendrás. Y número 5. Reduce la presión sanguínea. Si tienes bajos niveles de potasio, y vaya que mucha gente los tiene, esto incrementa tus posibilidades de desarrollar problemas de presión alta. Por suerte, el cremor tártaro se encarga de este problema. 100 gramos de cremor tártaro contienen la gran cantidad de 16.500 miligramos de potasio. Si tienes presión alta, primero que nada, asegúrate con tu doctor de que la causa sea una deficiencia de potasio. Si es así, bebe una mezcla de una cucharadita de cremor tártaro mezclado en un vaso de agua todas las noches. En poco tiempo, tu problema estará resuelto.